La Fuente, Javier Amendía y Aitor Galdós, tres corredores que vienen con sus corbatas verdes, como no podía ser menos, vestidos del Caja Rural y que también esperan estar aquí en agosto en Pamplona, ¿verdad? Bueno, sí, esa es la idea y la esperanza que tenemos del día 18, estar en la salida de la Vuelta a España aquí en Pamplona, que arranca de nuestra casa, de la sede del Caja Rural y bueno, esperamos estar aquí. El único navarro del equipo y encima se sale de casa, va a ser un honor, ¿no? Así es, con mucha ilusión de estar en el equipo, que no entenderíamos una salida de la Vuelta a España de nuestra casa sin nosotros, ¿no? Y luego pues la ilusión de estar yo también ahí, que esté el equipo y ganarnos un puesto, que con esa ilusión hemos venido los tres y vaya, un recorrido espectacular de correr la Vuelta a nuestra casa. Y el gran capitán del equipo, a última hora fichado, David de la Fuente, ¿qué te parece esta Vuelta a España? Bueno, pues la verdad que bastante dura, además, desde que inicia, ¿no? Y encima con esa crono por equipo, siempre nerviosa para empezar, pues bueno, será una... Esperemos estar en la salida y será una buena vuelta para dar bastante guerra, por lo menos dejarnos ver. ¿A ti, qué te ha parecido? Bueno, una vuelta yo creo que muy exigente, ¿no? Con muchos finales en alto, una vuelta nerviosa desde el principio y bueno, yo creo que con la afición que hay en el norte, pues una vuelta yo creo que sobre todo con muchísimo público. Perfecta, con muchos finales trampa, finales en alto, pero muy cortos los puertos, ¿para qué cajeron las de la calle? Sí, la idea es que si vamos, vamos a dar guerra en todos lados, ¿no? Que es nuestro símbolo, ¿no? El dar guerra y bueno, la verdad que es una vuelta que hay que empezar muy bien de forma y hay que guardar fuerzas para disputar las etapas finales. Y bueno, intentaremos estar en todas las que podamos dando guerra y si es conseguir alguna victoria, pues mucho mejor todavía. Y así sea, gracias a los todos.